Yo conozco una chiquita que en su cuerpo tiene ají y tiene una cinturita y tiene tanta hermosura que todo aquel que la mira tiene que clamar así Ay, qué bonita, mírale a la cinturita Ay, qué hermosura, cómo juega con la cinturita ¿Qué dice usted? Es que rareza por lo que Yo conozco una chiquita que en su cuerpo tiene ají y tiene una cinturita y tiene tanta hermosura que todo aquel que la mira tiene que clamar así Ay, qué bonita, mírale a la cinturita Ay, qué hermosura, cómo juega con la cinturita ¿Qué dice usted? Es que rareza por lo que Es que rareza por lo que que juego tiene con la cintura Es que rareza por lo que Esa negrona tiene esa tonta, me baila mambo, me baila rompa. Esa negrona pasa grosona, me baila mambo, me baila rompa. Esa negrona pasa grosona, me baila mambo, me baila rompa. Esa negrona pasa grosona, 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 me baila rompa.